Bueno, aquí os presentamos una tanda de carretes que nos acaban de llegar, de la marca KAMI. Carrete de surcasting, fabricado en grafito ultra ligero de alta densidad y que tiene un peso de 539 gramos. Viene con dos bobinas, una profunda, que es esta, y otra para hilo fino. Equipado con un sistema de oscilación lenta, SOS, con el que se obtiene un perfecto equilibrio de rotor central del eje, evitando así las vibraciones. Sistema antirreverse infinito, freno multidisco en acero inoxidable de 12 kilos, con doble bobinas de aluminio forjadas en frío resistentes a la corrosión. Manivela de aluminio mecanizado con pomo ergonómico de fácil agarre. Incluye bolsa portacarrete, ¿vale? Y también trae un guía hilo de repuesto. Este es el únits.